Esta marcha tiene un propósito, moviéndonos contra la violencia contra la mujer. Hoy conmemoramos la memoria de Juliana Zamboní y de muchas otras víctimas que han sido víctimas del feminicidio acá en la ciudad de Bogotá, pero también víctimas de otro tipo de violencia. Para prevenir, para atender cualquier caso de violencia contra la mujer, tenemos nuestro 1-1-2-3 siempre listo, tenemos la línea púrpura y tenemos una ruta de atención interinstitucional que está funcionando en Bogotá. Con esta movilización de hoy lo que queremos es visibilizar las acciones, una movilización ciudadana amplia y de las instituciones, reprochando y condenando estos hechos de violencia en contra de las mujeres. ¡Muévete ya! ¡Muévete ya! ¡Muévete ya! ¡Y los derechos de las mujeres! ¡Ah!